Pese a la resistencia del Ayuntamiento de Torreón de otorgar información pública a la ciudadanía, los resultados de la evaluación que hace el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información sobre el Cumplimiento de la Ley al segundo trimestre de este año, arrojaron que el municipio obtuvo una calificación de 99.43 puntos de 100, es decir, una evaluación casi perfecta. Nosotros trabajamos con una hoja de Excel, es una hoja de cálculo, donde vienen ya todas sus fracciones, y nos vamos una por uno a ver si cumplieron de manera total, parcial o no cumplieron. Sin embargo, las evaluaciones dedicadas a los sujetos obligados, es decir, a dependencias públicas y funcionariado, han sido señaladas por la falta de rigor. Esto se encuentra documentado en el reportaje Transparencia, un proceso costoso y simulado en Coahuila, realizado por Lucía Pérez Paz y Armando Ríos y financiado por el Border Hub, el cual, entre sus hallazgos, destaca que el Instituto no considera las solicitudes de información ignoradas, los recursos de información y la calidad de la información que brinda la ciudadanía. Si más ni menos es una simulación, ¿qué fue lo que encontramos? Que el ICAI, ellos entran, ven estos campos en la página de internet y dicen, ah, ok, si hay un archivo, y palomén. Pero no entran, o sea, es de corte cuantitativo, pero no entran a verificar que el archivo que esté cargado realmente corresponda a lo que dice el apartado. En 2023, el Consejo Cívico de las Instituciones detectó que el portal de transparencia del Ayuntamiento de Torreón no contaba con toda la información que la ley indica. En algunos casos había duplicidad de documentos, omisiones de datos de proveedores, montos inexactos, la falta de estudios de impacto urbano, entre otras irregularidades, por lo que interpusieron una serie de denuncias ante el ICAI. Hasta el momento desconozco si ya fue solventado, a la fecha en que lo revisamos no, pero si nos vamos a lo que es actualmente hoy, vemos que todavía existe la persistente, en que hay links rotos, no se sube el contrato, hay un poco de discrecionalidad en cuanto a la carga de información. Es así como la transparencia y rendición de cuentas en Torreón y en Coahuila se trata de una mera simulación en donde los gobiernos gobernantes en turno, ya sea de manera directa o a través de los sitios oficiales que marca la ley, brindan los datos que quieren o cuando quieren al amparo de los entes que deben vigilar su cumplimiento. Edith González, Meganoticias.